Hola, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí, sí, la he escuchado. Sí, ahora sí. Gracias, una disculpa, se me fue el internet. Vamos a proseguir con lo que es la videoconferencia informativa. Igual, nuevamente una disculpa, ahorita les voy a proyectar. Gracias. Bueno, como les estaba haciendo mención, nuestras clases son 100% en vivo. Como les estaba igual diciendo, vamos a tener lo que es el facilitador ahí en las clases. Van a tener a una persona de inglés corporativo que de igual forma me les va a estar apoyando con lo que el avance en plataforma no es que los vayamos a dejar solos, sino que es a modo de que la plataforma y las clases sean completamente amigables para ustedes. Vamos a verificar en lo que es la estructura del contenido. Ahorita en esta videoconferencia informativa tenemos lo que es una variedad, ¿verdad? De participantes, pero no solo de participantes, sino que de personas inscritas en el módulo. Así como tenemos a personitas inscritas en principiante 1, tenemos a otros en principiante 3, por decirles así, y así sucesivamente. Les voy a mostrar para que ustedes puedan verificar. Si tienen igual cualquier duda, cualquier consulta, me las pueden ir haciendo al final de la videoconferencia informativa. En este caso, nuestras clases están diseñadas para que duren lo que son 4 semanas. Y de igual forma, 4 días a la semana en los horarios de lunes a jueves, ya sea de 7 a 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche o de 9 a 10. Cada quien ha seleccionado el horario según a ustedes le convengan más. Ahorita, en este momento, sí ya no podemos hacer cambios de horarios, cambios de módulos, porque la inscripción ante INSAFOR ya fue realizada. Así que yo esperaría cada uno de ustedes haya sido consciente a la hora de seleccionar lo que es su horario, porque ese es el horario ya estipulado para este mes. Hoy sí, vamos a verificar lo que es la estructura del programa. Nuestros cursos son 15 módulos, que eso hace un total de 600 horas, pero todos estos módulos están, como les hacía mención, diseñados para que duren un mes. Tenemos lo que son los módulos de principiantes, preintermedios, intermedios, preavanzados, avanzados. Y por el momento estamos a punto de aperturar lo que son los cursos para que ustedes puedan sacar lo que es su TOEFL. Nosotros no se lo damos, sino que es un curso de preparación, ¿verdad? Pero eso es para las personitas que ya están por salir del avanzado 3. De igual forma, cada uno de estos módulos de principiante dura 3 módulos y así sucesivamente. Al final, si lo resumimos, serían en 15 meses, ustedes me estarían sacando lo que es el curso completo desde principiante 1 hasta avanzado 3. Esto siempre y cuando ustedes no hagan pausa, ¿verdad? Aquí sí es de, digamos, si usted tiene la disponibilidad y el tiempo, ¿verdad? Y la dedicación de poder sacar lo que son los 15 módulos de una sola vez, ustedes lo podrían hacer fácilmente, pero de igual forma. Si en algún momento ustedes, digamos, tuvieran que hacer una pausa por X o Y motivos, ustedes tendrían que primero culminar el módulo en el que están inscritos, indicarnos o indicarle al personal de inglés corporativo que van a hacer una pausa. Pero ustedes sí no me pueden dejar tirado, por decirlo así, el módulo de un día a otro, porque las inscripciones ya fueron realizadas ante INSAFOR y eso sí, no podemos dar de baja a nadie. Eso sí no está permitido. Van a recibir lo que son los enlaces de la clase. Este enlace va a estar activo únicamente este día. Si ustedes el día de mañana o el día lunes quieren acceder a este enlace, no les va a funcionar, va a salir deshabilitado porque este enlace está realizado, ¿verdad? Para que pueda durar solamente este día activo. Ustedes van a estar recibiendo lo que son sus mensajitos, ¿verdad? Con lo que son los enlaces, muy probablemente en el correo electrónico este día, pero por medio de WhatsApp los van a estar recibiendo el día de mañana. A más tardar 3, 4 de la tarde, ustedes ya van a tener lo que son sus enlaces para el día lunes. Se los voy a detallar un poquito. Ustedes, por lo primero que van a estar verificando, sería la fecha en la cual inicia el curso. Este es solamente un ejemplo, ¿verdad? Pero sus clases van a estar iniciando el lunes 20 de noviembre. Aquí sí tienen que hacer un énfasis, súper anotarlo, súper importante que ustedes tengan presente que su inicio de clases es este lunes 20 de noviembre. Cuando ustedes reciban lo que son los enlaces, los verifican, los leen, verifican que ustedes puedan acceder a lo que son los enlaces, pero sí necesito que me confirmen de recibido lo que son los mensajitos, porque nosotros tenemos que mandar de igual forma las confirmaciones ante INSAFORM de que ustedes ya tienen los enlaces y que ya estamos listos para lo que es el inicio de las clases. Luego de eso va lo que es el enlace para la videoconferencia, para la clase, perdón. No es para la videoconferencia, es para la clase en sí. Entonces, este enlace que ustedes reciban aquí en su mensajito personalizado, ese es el enlace con el cual ustedes van a estar entrando todo el mes. Eso quiere decir desde el lunes 20 de noviembre hasta el día que finalice lo que es el módulo. De igual forma, todos estos tres puntos son para la videoconferencia. Eso quiere decir que es para la clase. Luego de eso, ustedes van a verificar su horario. Aquí sí tienen que tener cuidado si a ustedes se les envía, por decirlo así, una notificación de un horario que ustedes no seleccionaron, nos lo hacen saber para nosotros poder verificar qué fue lo que sucedió. Muchas veces al ser correos masivos puede que se cometa algún error, ¿verdad? O por error le llegue el correo de una u otra persona, pero igual nos lo hacen saber para nosotros verificar en nuestros registros. Luego de eso va lo que es el nivel. Esto es el módulo en el que usted se inscribió. Si usted no se inscribió para un principiante 1 y le llegan los enlaces, de igual forma nos lo hacen saber. Luego de eso, vamos a estar verificando lo que es el código de grupo. Esto es para un control interno, ya que muchas veces hay varios grupos del mismo módulo, ¿verdad? Luego de eso, vamos a verificar lo que es el grupo de WhatsApp. Aquí sí ustedes se tienen que agregar a los grupos de WhatsApp. Muchas veces quizás las personas se quedan esperando que nosotros los agreguemos, pero aquí sí es de que ustedes se puedan agregar, ¿verdad? Y solicitarles de su apoyo. Una vez ustedes reciban lo que son sus enlaces, agréguense al grupo de WhatsApp. Muy probablemente el sábado nosotros les mandemos, o los facilitadores que van a estar a cargo de sus grupos se empiecen a presentar. Entonces sí es importante que ustedes se agreguen al grupo de WhatsApp. Posteriormente, ustedes van a estar verificando lo que es la lista de reproducción de YouTube. Esta lista de reproducción es donde se van a ir subiendo los videos de las clases en vivo. Así que, por ejemplo, si mi clase es el día lunes, yo voy a poder verificar mi clase grabada el día martes. Todas las clases son grabadas. Y de igual forma, este es un paréntesis, se pasa lista en lo que es en las clases. Entonces, si el grupo de 20 personas, tenemos que haber 20 personas conectadas. Solicitarles de su apoyo que si su clase es 7 a 8 de la noche a las 7, usted ya esté conectado. Si hay un punto en el que usted no se puede conectar, trate de conectarse como oyente. Cada minuto que usted se conecte a las clases, suma su asistencia. Nosotros sacamos lo que son los reportes, verificamos. Si una persona se conectó 3 minutos, 3 minutos les tenemos que colocar. Nosotros no podemos alterar lo que son los reportes, porque esos son de igual forma auditados por Insafor. Muchas veces Insafor también ingresa lo que son las clases. De la nada, ustedes van a ver que quizás otra persona que no es el teacher va a estar pasando lista. Es porque Insafor va a estar adentro y estaría auditando quiénes se conectaron. Si hay 20 personas inscritas en el curso y solo hay 10, ¿por qué no se han conectado las otras 10? Entonces, de igual forma, si usted no se me conecta un día a clases, al siguiente día un personal de inglés corporativo me le va a estar llamando, consultándole por qué no se pudo conectar. Así que aquí sí solicitarles de su apoyo que traten de conectarse a lo que son las 16 videoconferencias. Es una hora clase seleccionado en el horario que a usted les favorece. Así que aquí sí solicitarles de su apoyo que se estén conectando todos los días a las clases. De igual forma, se les va a estar brindando un correo. Bueno, el correo es, perdón, el que ustedes nos han brindado. Nosotros les vamos a estar dando lo que es el usuario. El usuario va a estar siendo creado con el correo con el cual nosotros tenemos el registro de ustedes y la contraseña puede variar. Puede que la contraseña sea del 1 al 5 o del 1 al 8. Las contraseñas que son del 1 al 5 es porque ya contaban con una cuenta, ¿verdad? De nuestra plataforma. De lo contrario, si son de nuevo ingreso, si jamás han estado en un curso de inglés corporativo, su contraseña va a ser del 1 al 8. Entonces, aquí sí, a ustedes de igual forma se les va a mandar por medio del enlace de WhatsApp cuál sería su contraseña. Vamos a verificar algunas políticas de asistencia. En la asistencia a las clases es del 80%. Aquí sí vamos a hacer un poquito más de énfasis. ¿Qué va a pasar con el otro 20%? ¿Por qué a mí Insafor no me pide el 100%? Porque sabemos, ¿verdad? Que en algún momento surgen situaciones complicadas en las cuales quizás no nos podemos conectar. Entonces, por eso Insafor nos da ese 20% para nosotros poder tener ese margen de decir, ok, son dos clases a las cuales yo puedo faltar, pero esto es en algún caso súper grave. Entonces, de igual forma, el personal de inglés corporativo me le va a estar llamando, verificando por qué no se pudo conectar. Si usted le puede decir los motivos por los cuales usted no se pudo conectar, nosotros dejamos los comentarios y mandamos ese comentario al Insafor. Así que aquí sí solicitarles es el 80% como mínimo a las clases. Eso quiere decir que solo puedo faltar dos veces como máximo a lo que son las clases de Zoom. El avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Ya les voy a mostrar más o menos cómo es la plataforma de aprendizaje, pero la plataforma está diseñada, ¿verdad? Para ser bastante amigable, perdón. Está bien distribuida, por decirlo así. El trabajo en plataforma no es exagerado. La plataforma está diseñada para poder trabajarla como máximo en 24 horas. Eso quiere decir que si ustedes le dedican unos 15 minutos, media hora, ustedes pueden ir avanzando poco a poco en su plataforma de aprendizaje. Ya nos encontramos, perdón, en las últimas fechas del año. Por lo cual nosotros sí les vamos a ir solicitando quizás un poquito antes la plataforma de aprendizaje porque nosotros queremos, ¿verdad? Que al finalizar el curso, al pasar uno, dos, tres, a lo máximo una semana, ustedes ya puedan contar con su diploma, ¿verdad? Así que de igual forma, a nosotros nos solicitan lo que es la plataforma de aprendizaje y que las personitas vayan bastante bien en las clases para poder empezar a gestionar lo que son los diplomas. El inicio de las clases va a ser este 20 de noviembre en los horarios que ya están establecidos que son los que ustedes seleccionaron. Es importante tener la cámara encendida ya que muchas veces el INSAFOR puede que pase lista. Entonces, van a verificar si de verdad la persona está conectada, si quizás solamente se conectó por conectar, si ahí dejó la clase. Pero aquí sí, es importante tener la cámara encendida de igual forma, ¿verdad? Para poder hacer que la clase sea un poco más bonita para todos, para que el facilitador pueda también conocerlos, ustedes puedan conocer al facilitador y ese tipo de cosas. La duración de la clase es de 60 minutos. Entonces, aquí sí, es lo que yo les hacía mención, traten de conectarse la hora completa porque cada minuto suma, ¿verdad? Lo que es el porcentaje que solicita INSAFOR. Otra parte sería el trabajo de los ejercicios en la... Perdón, trabajar los ejercicios en plataforma de las clases. Las clases, por ejemplo, la sección 1 está diseñada para que las clases se den, en los primeros días y así sucesivamente. Entonces, nosotros les vamos a estar mandando un calendario de cómo pueden ir trabajando lo que es la plataforma de aprendizaje para que ustedes puedan salir, ¿verdad? O completar la plataforma en el tiempo estipulado. Luego de eso, cuando ustedes me cumplan lo que son los dos requisitos más importantes que sería la asistencia y el avance y finalización de la plataforma de aprendizaje, ustedes van a estar obteniendo lo que es su diploma. Eso es, siempre y cuando ustedes me cumplan lo que son esos dos requisitos. Vamos a verificar algunas normas de convivencia. Son bastante sencillas a modo de que la clase sea más amena para todos. Todos vamos a tener lo que es el botón de silencio activo. Esto es, por ejemplo, si el facilitador está en la clase, pero si es algún momento en el cual quizás todos estamos participando, podemos tenerlos activos, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? De que muy probablemente a veces uno sin querer activa el micrófono y se escucha como la bulla o lo que están conversando. Entonces, aquí sí, ¿verdad? Solicitarles el botoncito de silencio siempre activo. La lista de asistencia se les va a estar pasando al principio, al final de la clase. Así que ustedes tienen que estar pendientes de siempre decir presente, ¿verdad? Tienen que tener lo que es el nombre completo en Zoom, porque muchas veces nos ha sucedido de que, por ejemplo, Galaxy S6, quizás se conectó a las clases y como vamos a saber nosotros, ¿quién es Galaxy S6? Entonces, aquí sí, ustedes tienen que estar bastante pendientes de tener lo que es el nombre completo para nosotros poder verificar y sacarle lo que son sus minutos de Zoom. Vamos a tener la camarita encendida, que era lo que les hacía mención, y la participación activa para que la clase sea un poco más amena entre ustedes y el facilitador. Tienen que estar haciendo el uso del chat, ya sea por medio de Zoom o por medio de WhatsApp. Muchas veces los facilitadores usan el chat que ellos se les facilita un poquito, más, así que solamente es de estar pendientes y levantar la mano siempre y cuando querramos decir algo y mantener lo que es el respeto en las clases. Vamos a verificar lo que son las tareas y evaluaciones. Es necesario obtener lo que es el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Este primer punto es de la plataforma de aprendizaje, así que aquí sí ustedes tienen que estar pendientes del 80%. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Pueden ir adelantando el contenido. Por ejemplo, si quizás yo empecé a trabajar mi plataforma de aprendizaje y avanzando, 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 llegué a la sección 3, ustedes lo pueden hacer. No necesitan ir a la par del facilitador si tienen alguna duda y quizás ustedes no han llegado a esa parte de la plataforma en las clases. Ustedes se las pueden consultar al facilitador. Ellos van a estar pendientes, así que ustedes pueden adelantar. No es necesario que ustedes vayan al ritmo del facilitador. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado al INSA por semanalmente. Nosotros les vamos a estar mandando una calendarización de cómo se va a ir trabajando la plataforma. Así que cada viernes en las mañanitas nosotros empezamos a hacer actualización de notas. Luego en la tarde se hace la segunda actualización de notas. Entonces aquí sí necesito, si ustedes pueden completar su plataforma, por ejemplo, jueves en la noche para nosotros viernes empezar a actualizar, sería lo mejor ya que nosotros sí tenemos que enviar lo que es el registro al INSA por. El material de apoyo será compartido a criterio del facilitador en formato digital. Cada facilitador tiene una metodología de aprendizaje completamente diferente. Aquí sí no es que un facilitador lo haga de una forma y quizás yo me quedo con ese facilitador, sino que es importante, ¿verdad? Ir aprendiendo de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene pues su registro ante INSA por, por algo es que es seleccionado también por ellos. Así que aquí la metodología es diferente en cada facilitador. Vamos a verificar también cómo es la activación de la plataforma de aprendizaje. La plataforma nosotros esperamos ya la mayoría se encuentren activas, pero estos usuarios van a estar siendo creados el día de mañana. solicitarles de favor en este momento, ahorita al finalizar, no hagan ningún usuario, ya que nosotros lo tenemos que realizar y mandar el registro al INSA para que ellos también puedan verificar su avance en plataforma. Vamos a ver el videíto, solo me permiten un momentito. Como inglés corporativo. En este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar online inglescorporativo.net Al momento de tenerlo vamos a darle en. Ingresamos a la página de Inglés Corporativo. Entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje el cual nos va a enviar un correo electrónico siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal. Vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así se pueden contactar con la parte de soporte técnico de Inglés Corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos, ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Vamos a seguir verificando lo que es la videoconferencia pero igual cualquier duda, cualquier consulta al final la estaríamos verificando. Así es como se estaría trabajando lo que es la plataforma de aprendizaje. Aquí sí ustedes pueden tomar una captura. De igual forma de parte de nuestro equipo de soporte técnico me les van a estar enviando lo que es verdad. A cada uno personalmente cómo se trabaja la plataforma de aprendizaje. Esto es un ejemplo pero ustedes pueden ir verificando. En la semana 1 vamos a estar viendo la sección 1 y sección 2 que en este caso sería de 4 preguntas y 4 preguntas. La semana 2 vamos a estar viendo la sección 3 y el examen de medio curso que sería esta sección con lo mismo. 3 preguntitas y este por ser el examen de medio curso es un poquito más largo pero no es algo imposible de realizar. Luego de eso vamos con semana 3, vamos con la sección 4. Aquí si ustedes quieren adelantar un poquito lo pueden hacer pero eso sería digamos la calendarización. La semana 4 vamos a estar viendo la última sección que sería la sección 5 que son 5 preguntitas y el examen final. Este si se fijan no está tan complicada la plataforma, no es algo exagerado. Está diseñada como les hacía mención para que ustedes la puedan realizar como máximo en 24 horas. Ustedes la pueden trabajar en cualquier momento del día. Si ustedes tienen algún momentito disponible o libre que ustedes puedan realizar lo que es la plataforma, ustedes lo pueden hacer. Así que como les hacía mención, a cada uno se le va a estar haciendo llegar ya sea por medio de los grupos de WhatsApp o por medio de su WhatsApp así individual. La calendarización de los cursos, pero eso es para que tengan una idea más o menos de cómo se estaría trabajando. Luego de esto, cuando ustedes ya me hayan cumplido lo que es los requisitos, el 80% como mínimo de conexión en las clases y el 80% como mínimo en la plataforma de aprendizaje. Se les va a estar brindando lo que es los diplomas. Entonces aquí sí es de que realmente va a depender de cada uno de ustedes el ganarse los certificados, ¿verdad? Así que aquí nosotros media vez cumplan lo que es la plataforma. Nosotros vamos a empezar a solicitar, pero aquí sí solicitarles, ¿verdad? Sí cumplirme esos dos requisitos porque se nos es bien complicado. Muchas veces la persona considera o cree, ¿verdad? Que sí cumplió, pero lastimosamente a veces no cumplen. Nosotros sí sacamos detalladamente, ¿verdad? Los minutos, el trabajo en plataforma. Así que aquí sí, ustedes tienen que estar pendientes de ir al día. Si tienen alguna duda, alguna consulta. Si ustedes quieren saber el porcentaje que ustedes llevan de conexión en clases, ustedes se lo pueden consultar fácilmente a los chicos, ¿verdad? Pero aquí sí, muchas veces nos escriben por medio de los WhatsApp y se nos es un poquito complicado, ¿verdad? Porque muchas personas nos escriben de una sola vez. Ustedes nos pueden llamar, pueden llamar a la persona, al gestor que va a estar a cargo de los grupos para que me les puedan apoyar. Así que ahí sí nosotros estaremos pendientes, ¿verdad? Siempre. Los esperamos en las clases, los esperamos este lunes 20, en el inicio de las clases. Si tienen alguna duda, alguna consulta, ustedes me la pueden realizar en ese momento para estarles apoyando. De igual forma, si yo no me equivoco por medio del chat, las personitas, ¿verdad? Que están apoyándome en la videoconferencia, les están quizás resolviendo un par de dudas, un par de consultas. Así que vamos a estar ahí pendientes. Si gustan, podemos empezar con lo que es las preguntas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduard Ventura. Fíjate que yo me registré, pero no me enviaron información y pude accesar a esta reunión por medio de un enlace que me dio otro amigo que también lo va a realizar. Entonces quería saber si estoy incluido o no estoy incluido. Yo me registré y estuve chateando también por WhatsApp con la gente en Zafo y di toda mi información. Ok, bueno, si gusta la personita, verdad, que me le dio el enlace, ahí sí le pudiera brindar el número de la persona que le envió la videoconferencia, ahí nos puede mandar lo que son los datos porque probablemente quizás usted esté inscrito para otro inicio, ya que los grupos sí se van formando muchas veces aleatoriamente. Aleatoriamente, perdón, pero aquí sí, nosotros vamos a estar ahí pendientes porque no. Perdón, me escribí para intermedio. Ok, pero igual, muchas veces nosotros tenemos lo que son diferentes inicios. Por ejemplo, este es un inicio, pero hay otro inicio programado para dentro de un par de días. Entonces, ustedes sí tienen que estar ahí pendiente y si nos pueden mandar lo que es su nombre, verdad, o su número de teléfono para nosotros poder verificar en qué proceso se ha quedado. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Hola, buenas noches. Hola, sí. Hola. Sí, la pregunta es, yo me voy a estar conectando a través de mi teléfono celular. Ok. ¿La plataforma se puede trabajar a través del teléfono o hay que tener acceso a una computadora exactamente? Pues fíjese que usted la puede trabajar a través de su teléfono o usted la puede trabajar, por ejemplo, si usted, digamos, después de la clase se tiene la oportunidad de trabajarla o ir avanzando, usted lo puede hacer. Siempre y cuando usted tenga el acceso, ¿verdad? Se le va a estar enviando en el, bueno, les mostré una imagen de los enlaces. Ahí va a ir el enlace directo para la plataforma de aprendizaje y usted lo puede realizar desde donde a usted se le haga un poquito más cómodo. Ah, ok. Está bien, entonces. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Urania Arias. Fíjese que, bueno, yo me inscribí y mi hermana igual. Mandamos todos los documentos, pero a ella no le mandaron el enlace, igual que Edward, ¿verdad? Y ella también va para intermedios. Entonces, no sé, me imagino que así como usted le dijo, va a tener posteriormente quizás la charla, ¿no? Porque, pues, ella no está conmigo ahorita porque solo a mí me enviaron el enlace, pues. Entonces, estaba pendiente para preguntar si ella tiene a través de mí, ¿puedo pasarle el enlace? No sé. Vaya, fíjese que los enlaces en este caso sí son personalizados. Ahí sí, por ejemplo, Urania o también en el caso de Edward, la personita que me le compartió el enlace, no me le puede compartir lo que son los enlaces para la clase. Probablemente ellos estén inscritos para otro inicio, pero de igual forma, Urania, si usted nos puede mandar, por ejemplo, el nombre o el número de teléfono o correo de su hermana o de la personita que quedó pendiente de inscribir, nos lo puede enviar a través del número con el cual se le notificó la videoconferencia para poder verificar, ¿verdad? Qué fue lo que sucedió. De igual forma, ver en qué proceso se quedó. Ok, está bien. De todas maneras, yo envié a la persona que me envió el enlace, que envié ahí, ¿verdad? Que mi hermana no le había llegado. Voy mañana a escribir nuevamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Necesito consultar ese video para activar la cuenta en plataforma, ¿dónde lo podemos ver para...? Fíjese que se le va a estar enviando por medio de los enlaces el día de mañana. Así que de igual forma, hasta que ya esté creado el enlace, ustedes van a poder acceder. Va, muchas gracias. Bueno, un gusto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo mismo me pasó a mí con mi esposo. Nos inscribimos los dos, pero a él no le mandaron el enlace. Pero yo se lo mandé a él y por eso él ingresó a la reunión de ahora. Ah, ok. Bueno, en ese caso, si gusta, nos puede mandar lo que es el nombre de su esposo porque para las clases, sí, por ejemplo, él no podría estar entrando con el enlace que se le notifique a usted porque los grupos ya están creados. Entonces, es de verificar en qué proceso se quedó, probablemente él esté en los grupos que inician la próxima semana. Esta no es la única videoconferencia que vamos a tener. Así que es de verificar, ¿verdad? Si podemos hacer alguna notificación un poquito antes para que él esté pendiente. Le mando nombre y correo. Por favor. Bueno, gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, quería hacer una pregunta. Mencionó de que cada módulo duraba un mes, cuatro semanas, un mes. Mi consulta es si al culminar el módulo y todo sale satisfactoriamente al siguiente módulo. Hay que volver a llenar fichas, todo el proceso de inscripción o automáticamente pues ya se pasa al segundo módulo. Fíjese que para la reinscripción lo único que les estamos solicitando es que nos llenen lo que es la ficha, pero en línea. Ustedes llenaron dos fichas. Una fue física y la otra fue en línea. Entonces nosotros les solicitamos que llenen la ficha en línea y que nos actualicen lo que es el DUI porque muchas veces los DUI, algunos están a punto de vencerse. Entonces, por eso les solicitamos la actualización de DUI, que ya no sería el formulario de tres hojitas, a modo de que la inscripción sea un poquito más rápida y también que no meterlos en un gasto a ustedes. Por aquí estoy viendo. La persona que va para Guatemala, por favor, apague su micrófono. Bueno, vamos a seguir así rápidamente. Tengo por aquí un par de manitas levantadas, pero no sé si aún tienen las dudas o las consultas para poder apoyarles. ¿Qué comenta? El que tiene el micrófono encendido que va para Guatemala, para Honduras, para Nicaragua, por favor, apague el micrófono. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy sí creo que me logran escuchar. Buenas noches, Miss. Sí. Te escuchamos, princesa. Gracias. Bueno, por aquí miro un par de manitas levantadas. No sé si aún tienen duda o consultas, que en este caso veo que se llama Edgar León. Sí, este, nada más, ay, disculpe, solo lo que le logré entender, entonces que ya para pasar al siguiente módulo, únicamente se requeriría llenar la ficha en línea, nada más. Sí, correcto. Sería la ficha en línea y la actualización del DUI. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, un gusto. En este caso, no sé si Edgar León aún tiene la duda, la consulta. No, ya no, señorita, ya. Ya me quedó claro todo. Gracias, mi amable. Bueno, un gusto. Por aquí el señor Luis Antonio, no sé si aún tiene la duda, la consulta. Uy, dice que no le logré escuchar, don Luis. Ah, este, solo le decía que con la respuesta que le dio a los otros compañeros de clase ya quedó también la mía. La respuesta también ya la obtuve, gracias. Ok, un gusto. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. Por aquí estaba leyendo igual en el chat de que consultaban de que cuál sería el horario, si yo no me equivoco. Pero igual, recordarles, cada uno de ustedes seleccionó su horario. Si yo o a mí me convenía más el horario de 7 a 8 de la noche, ese fue el horario que yo elegí. De igual forma, en la llamada de los tres puntos se les volvió a hacer mención de lo que es su horario. Entonces, ahí sí, todos tendríamos que tener claro, por ejemplo, para qué horario. Si tienen alguna duda o alguna consulta, lo podemos ver el día de mañana a la hora de que se les notifiquen lo que son los enlaces de la videoconferencia, de las clases. Por aquí estaba verificando que, bueno, veo que Jacqueline Santana tiene levantadita la mano. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo, más que todo, por una duda, dice que yo envié lo de el, ¿cómo se llama esa página que llenamos con todos los datos? La ficha, perdón. La llené en línea y la llené así en físico, la mandé firmada y todo. Yo, más que todo, entré aquí a la charla porque dije yo para no hacer, quedarme nada más así. Sí, porque le contesté a la que me envió en el WhatsApp de que yo ya estoy en un grupo que empezó esta semana. Ah, ok. Bueno, en ese caso. Pero es de lo mismo de Insafor, entonces yo por eso, más que todo para eso, para ver si hay contraste o abandono uno de los dos grupos. Fíjese que si en este caso usted ya, por ejemplo, está con eficiencia, usted se puede quedar en la clase de ellos porque creería yo que son de inglés, ¿verdad? Sí, de inglés son siempre. Ah, pues sí, usted se puede quedar con ellos porque la inscripción se hizo primero con ellos, así que ahí sí, no es de que nosotros le vayamos a decir desde abajo con ellos. Nosotros vamos a verificar el día de mañana con el Insafor y le estaríamos notificando. Ajá, sí, porque yo igual, o sea, están ustedes de inglés corporativo y con ellos, incluso con ellos me inscribí después, pero como las clases iniciaron antes y no había confirmación de inglés corporativo, entonces ya el lunes empezamos en el grupo que estamos ahí. Ah, ok, perfecto. Entonces nosotros vamos a tomar nota y cualquier cosita nosotros vamos a estar pendientes. Ah, ok. Bueno, un gusto. Angélica Aguiluz, ¿cómo le puedo apoyar? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi pregunta era si, digamos, antes de iniciar cada clase, iba a haber como una pequeña retroalimentación de la anterior. Sí, fíjense que muchas veces los facilitadores se toman un par de minutitos, a veces los facilitadores entran antes para poder conversar, ¿verdad?, con cada uno de los participantes, verificar si les quedó algo pendiente o alguna duda por ahí de la clase anterior, así que ahí sí, ¿verdad?, va a depender de cada facilitador, si lo hace al principio de la clase o quizás si alguien tiene alguna duda de ahí quizás se toma, ¿verdad?, pero igual si usted tiene alguna duda o le gustaría que quizás el profesor haga una retroalimentación un poco rápida, usted se lo puede sugerir, no necesariamente quizás en la clase, sino que se lo puede solicitar por medio de WhatsApp en un chat directo. Ahí sí, igual, de igual forma, si usted no llegara a recibir alguna respuesta del facilitador, nos lo puede hacer mención para nosotros poder indicarle a él. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Por aquí veo de que estamos solicitando lo que son los puntos específicos. Para hacerles un resumen así súper, súper rápido, sería que el trabajo en la plataforma es importante porque eso les va a contar el 80%. Ustedes tienen que sumarme el 80% en la plataforma de aprendizaje y el 80% de asistencia. El día lunes es el inicio de las clases en el horario y en el módulo que usted se inscribió. Se le estuvieron haciendo la llamadita de los tres puntos para poder confirmar y terminar de inscribir a cada uno de ustedes. Así que en ese momento sí ya no podríamos, digamos, hacer mayores cambios o dar de baja a alguien. Así que por decírselos así, eso quizás es lo más importante por hacerles un resumen así súper, súper rápido porque todo radica en esto, ¿verdad? El inicio de clases de lunes, importante la conexión de los 60 minutos diarios. Las clases son de lunes a jueves en el horario que usted me seleccionó. Así que ahí sí yo esperaría a todos nos haya quedado súper, súper claro que la conexión y la conexión a las clases y de trabajo en plataforma es lo que va a definir nuestro certificado. Buenas noches, una pregunta. Hola, sí. Si yo necesitara, ya sea una ficha de inscripción o algún documento que haga constar que yo estoy inscrito en el curso de inglés, ¿será que me lo podrían mandar a mi WhatsApp? Sí, 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 claro. Se les puede hacer lo que es una constancia de que ustedes están recibiendo lo que es el curso. Ok, pero ¿será que me lo pueden enviar en este momento o serías el día de mañana? No sé. Fíjese que se le tendría que hacer tal vez el día de mañana porque nosotros también tenemos que solicitar, la verdad. Fíjese que se le tendría que hacer tal vez el día de mañana.